Sentimiento Oaxaqueña La Románica La Románica y que ven ¿todó mi te ha gustado? ¿te lo que te enseñe mi voy? ¿se le da con el niño yo? ¿se le da con tu niño yo? ¿Niakaka, ko sa shi? ¿Niakaka, ko marino? Da sa shi yu ta shi Kanitao shi yu Kanakitao shi nato Kanitao shi yu Ni či obie lo. Kanitao shi yu Mi či bintao vidou Y yo vi que yo me aloco que yo cuenta Y yo vi que yo me aloco que yo me aloco Y yo vi que yo me aloco que yo te quiero Me cuyo, con ni tanto siyo Qua chileo Qua wako, kukun da siyo Qua chileo Yure tu, niyo Qua y tu, chushi Nundi namigui Nashi ni suya, no yo Qua chileo Qua chileo Qua chileo